Ya se nos ha ido familia y amigos para Y puro chavalón y viejón Desde el sarcófago Si demuestro lo bien que me siento yo en este momento Soy bajo perfil diferente al resto Acostumbren a verme siempre sonriendo Ya les cuento Soy crecido en valla hermoso por supuesto Puras ganas que traemos ya no es cuento Y el tiempo ya no lo pierdo solo aprendo Soy discreto Dedicado a mi trabajo humilde me mantengo Por toda la ochenta y dos ahí me la llevo De nadie espero No es algo nuevo Pura sangre derramado en mi estado Tamaulipas Y ahí me miran disfrutando los placeres de la vida No es mentira Ya se nos ha ido familia y amigos para arriba Se van pero en la mente se quedan Eso nunca se me olvidan Nosotros somos H Music Algo bien Tiro esquinas Mientras puedo en mi novia Nunca existió la envidia Nunca existió la envidia De que quiero siempre Quiero una sonrisa Y me cuido de quien tira Y me cuido de quien tira malas libras Así es esto Así es esto No encontrarás No encontrarás lo que buscas Ya está Nunca para de girar Mi guitarra y un suspiro Mi mentira de volar Creo que bien claro ya está De letras es mi vida Y me cuido de quien tira malas libras Y me cuido de quien tira malas lixo Y me cuido de quien tira malas libras